Es mentira lo que pasa en esta vida Soy yo mismo quien te dicta que tu calma esta vencida Cuando vayas por la calle ten cuidado en la avenida Mucha envidia querrá que calles pero dales mas movidas Si te caes pues ya no hay pedo ponte a curar las heridas Corta lenguas cuando puedas pero por eso descuida Al paso corto raso los falsos en su oída Excedida va su mente mejor dicho enfurecida Por traiciones que le duelen como dagas en costillas La plumilla lo acompaña mira solo en ventanillas Un niño se ha apartado de esa dimensión oscura Procura sencillez y cuando escribe el perdura Pasando el tiempo lento y caminando la segura Tratando hasta que el chico manteniendo su cultura Un hip hop que lleva siempre en las venas y escritura Es el rap el sentimiento y a su única y fiel cura Tú sabrás que él no murió Ya no podrán callar lo que dice su voz Tú sabrás que él no murió Ya no podrán callar lo que dice su voz No podrán Tras la vida el niño fuerte caminando sin ayuda Un alma más en pena que al pasar solo saluda Dice hola, como estás, como te ha ido Él no se ha dado cuenta pero él ya ha crecido El rap fue quien sedujo su mente y su corazón Una vida hecha en letra fue su única pasión Él solo con su pluma hace que el mundo se derrumba Fue el mismo sí, quien me habló desde su tumba Por nombre tiene Antonio de apellido Él es Saavedra, aunque ya no esté aquí Su música mantendrá la mente de los reales que saben que no murió Pues soy yo quien me interpreto, díganme quien lo escuchó Al que habló en tono alto, él sabe que no cayó Murmulló un buen mensaje y en sus rimas él fluyó Tú bien sabes quién soy yo, al mundo quien lo instruyó Cuando dijo el niño quieto, inmortal es el soy yo Inmortal es el soy yo Sí Déjate digo el significado Nunca callará lo que dice su voz, no Nunca Tú sabrás Tú sabrás Que él no murió Él no murió Ya no podrán callar lo que dice su voz No, no podrán Tú sabrás Tú sabrás Que él no murió Él no murió Ya no podrán callar lo que dice su voz No, no podrán No, no podrán Hoy me encuentro aquí contando Los sueños inspirados por un alma Que nos ha vendido Y aunque muera Siempre estaré aquí Soy yo quien el mundo instruyó con sus mensajes Si mi cuerpo no está presente y el recuerdo así Sabrás que sigo vivo Y no he muerto Ey Que no he muerto en ti En tu mente sigo vivo Yeah Que no he muerto Nunca moriré No, nunca Ey No Nunca moriré Tú sabrás Tú sabrás Que él no murió Él no murió No Ya no podrán callar lo que dice su voz No, no podrán No Tú sabrás Tú sabrás Que él no murió No murió Ya no podrán callar lo que dice su voz No, no podrán Ey Sí Soy MC Snake Joan Saavedra Tony Snake Ey Vivo muerto Seguiré en sus memorias Ey Inmortalis La House Records Yeah O 012 Vida asquerosa Y yo solo quiero hacer rap ¿Va? Tú sabrás Que nunca moriré Que nadie podrá callar lo que dice mi voz No Nunca Ey Él soy yo Él soy yo